Serenata Baile, juegos, regalos, fueron los ingredientes perfectos que mezcló la líder social, Mónica Pérez, en la celebración del Día de la Mujer. Estamos celebrando esta fecha especial, que es el Día de la Mujer. No lo quisimos dejar pasar desapercibido. Invitamos a todas las mujeres de nuestro hermoso municipio para pasar un rato agradable en compañía de ellas. La cita fue en una reconocida discoteca de Puerto Boyacá, donde la primera en llegar fue la mujer que espera regir los destinos del municipio durante los próximos cuatro años. Y es que el proyecto de Mónica Pérez cada vez llega a más puertoboyacenses, un proyecto que busca la inclusión de la mujer, de la familia y de Dios gobernando durante el próximo cuatrienio. Te amo gracias por nuestros hijos. Te amo gracias, Señor, porque siempre guías nuestros pasos. En esta celebración del Día de la Mujer, no solo ellas hicieron presencia, varias estuvieron acompañadas de sus esposos e hijos. Fue una celebración familiar. Nosotras tenemos que demostrar que somos capaces, que nos podemos unir y que líderes jóvenes necesitamos para poder que Puerto Boyacá progrese. Una sola mujer ha gobernado a Puerto Boyacá. Los seguidores de Mónica Pérez trabajan para que ella sea la segunda. Yo creo que es hora de que las mujeres salgamos adelante, dejemos el machismo atrás. Y creo que con este proyecto, en Puerto Boyacá las mujeres van a tener más impulso para llegar al empleo. Con esta y otras actividades que ha venido realizando, así como varias gestiones en pro de Puerto Boyacá, Mónica Pérez envía este mensaje a sus simpatizantes y a la comunidad puertoboyacense. El mensaje es que nosotros como mujeres podemos. Es una forma distinta de hacer política, es una forma distinta de llegar a la comunidad. Es una forma distinta de crear una unión.